Yo he sido de ti, te encuentro tan sola Me han dicho que no sales con nadie hasta ahora No sé si es verdad, te diré lo que me pasa a mí Hipnotizado quedé desde que te vi Me enamoré de ti otra vez y no imaginé Que si yo te llegaba a ver volvería a sentir lo que por ti sentía Esa era toda la verdad, lo quise esconder Me estrellé con la realidad y ahora con solo verte ya te siento mía Creo que estás sintiendo lo mismo que yo No supe que ser al escuchar tu voz Nada más pensé en hacerte mía Yo quiero, sé que tú quieres Retomemos lo que quedo pendiente Yo quiero, sé que tú quieres Retomemos lo que quedo pendiente Me enamoré de ti otra vez y no imaginé Que si yo te llegaba a ver volvería a sentir lo que por ti sentía Me enamoré de ti otra vez y no imaginé Que si yo te llegaba a ver volvería a sentir lo que por ti sentía Esa boquita rosada combina con tu mirada Con frecuencia la soñaba para mí es un placer volverte a ver Mi piel te extrañaba a tu piel Para que pensarlo morena la noche es corta y la luna llena está Si nos volvimos a encontrarnos por casualidad no Y que nos importa que corre el tiempo es el momento ya no hay excusa Para no ser el amor vamos a darnos calor bebé Me enamoré de ti otra vez y no imaginé Que si yo te llegaba a ver volvería a sentir lo que por ti sentía Me enamoré de ti otra vez y no imaginé Que si yo te llegaba a ver volvería a sentir lo que por ti sentía Mamacita G.G. Depp Johnny Boy Unificio Mosa